La edificación es necesaria para ello, prometiendo a las autoridades construir las aulas y todo lo necesario para que la jornada se diera efectivamente. Pues se han entregado diversos documentos tanto a la regional como al distrito, también han venido comisiones de Santo Domingo, del Miner y a pesar de que todo el mundo está enterado de la situación incómoda que se está viviendo en este centro con falta de baño, falta de aula, no terminan el comedor, tenemos unas aulas móviles llenas de comején, hay ratones y todo ese tipo de cosas, sin embargo, han hecho de la vista gorda y no ponen atención a este centro educativo. La edificación es necesaria para ello, prometiendo a las autoridades construir las aulas y todo lo necesario para que la jornada se diera efectivamente. Pues se han entregado diversos documentos tanto a la regional como al distrito, también han venido comisiones de Santo Domingo, del Miner y a pesar de que todo el mundo está enterado de la situación incómoda que se está viviendo en este centro con falta de baño, falta de aula, no terminan el comedor, tenemos unas aulas móviles llenas de comején, hay ratones y todo ese tipo de cosas, sin embargo, se han hecho de la vista gorda y no ponen atención a este centro educativo. La edificación es necesaria para ello, prometiendo a las autoridades construir las aulas y todo lo necesario para que la jornada se diera efectivamente. Pues se han entregado diversos documentos tanto a la regional como al distrito, también han venido comisiones de Santo Domingo, del Miner y a pesar de que todo el mundo está enterado de la situación incómoda que se está viviendo en este centro con falta de baño, falta de aula, no terminan el comedor, tenemos unas aulas móviles llenas de comején, hay ratones y todo ese tipo de cosas, sin embargo, han hecho de la vista gorda y no ponen atención a este centro educativo.